Prince George no seguirá los pasos de su padre, el príncipe William, yendo a un internado a tiempo completo, según un experto real. El duque de Cambridge abordó desde los ocho años en la Lourdes Routes School de Berkshire. Pero el autor real Duncan Larcombe afirmó que William está interesado en que sus hijos no sean enviados a un internado. Larcombe agregó que es probable que George, de ocho años, sea un internado diurno en lugar de a tiempo completo. El comentarista real dijo ok. Revista, tengo entendido que durante algún tiempo, posiblemente incluso antes de que George naciera, William estaba muy interesado en que cualquier hijo que tuviera no fuera enviado a un internado. Eton para William y Harry no fue una época infeliz, aparte del hecho de que fue cuando murió su madre, lo que significa que William no culpa a la escuela ni a la experiencia del internado. Pero nunca tuvo la intención de tener a sus hijos como internos de tiempo completo y si George, va a una escuela que le ofrece, probablemente será un internado de día y George actualmente asiste a Thomas Battersea en Londres con su hermana, la princesa Charlotte, yo de seis años. Se ha especulado mucho sobre si George, seguirá los pasos de su padre al ir a un internado. También ha habido informes de que Kate y William están pensando en mudarse a Berkshire. La pareja vive actualmente en su residencia del Palacio de Kensington en la capital. También pasan los fines de semana en su casa de campo Anne Merhall. Si el duque y la duquesa de Cambridge se mudaran a Berkshire, estarían más cerca de la reina que se ha basado principalmente en el castillo de Windsor desde el comienzo de la pandemia. El mes pasado, una fuente le dijo a Vanity Fair, William y Kate están considerando seriamente mudarse a Windsor, y se ha discutido con la reina. Hay opciones en el castillo de Windsor, que es vasto, y estar cerca de la reina, que tiene 95 años, tiene sentido para la familia. William y Kate han estado hablando con sus amigos cercanos sobre dejar el Palacio de Kensington, donde se sienten muy... ¡Gracias!